¡Buenos días a todos chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Son casi las 12, yo estoy tomando recién un café Ayuné hace un rato pero no tomé café y sentía que necesitaba un extra En realidad estoy tomando un chocochino que es chocolatada Decidí ponerle una cuchara de café también Mañana nos estamos yendo a Grecia De hecho cuando ustedes estén viendo este vlog mañana, sábado Yo voy a estar viajando a Grecia, vamos a estar viajando Estoy tan contenta, hoy me levanté y le dije O sea, no puedo creer que vamos a estar en Grecia Chicos, es como, es uno de los destinos que siempre quería ir Y no puedo creer que estamos yendo Tipo, no lo puedo creer, estoy viendo un montón de videos de gente que fue a Grecia Me estoy como saturando con información Contento también que tengo cámara nueva y lente nuevo para probar Cómo funciona todo ahí en Grecia, antes de ir a Nueva York también Ojalá, nada, puedo hacer videos más lindos Y estoy como súper motivada Y nada, estoy re contenta Acá con la computadora, tengo que acomodar mi computadora Es un quilombo, tipo, es realmente un quilombo Tengo fotos por todos lados Tengo, nada, cosas que tengo que acomodar Porque es un lío Estaba editando uno de los videos de Caro vs Uy, miren cómo quedé mi cara Caro vs Uy, ya lo van a ver dentro de poco Pero es básicamente un DIY Ahí estoy yo, tratando de hacer este DIY Estoy re bien, estoy re contenta con este video Lástima que me llevó mucho tiempo No sabía que me iba a llevar tanto tiempo hacerlo Estoy contenta porque pregrabé un montón de videos de Caro vs. Tasty O sea, cosas que a ustedes les gustan y cosas que a ustedes me piden Y desde la semana que viene A partir de la semana que viene Van a tener videos martes y domingos Así que Pásense por el canal Martes y domingos Para ver videos Ayer también subí Así, súper random Un jueves Subí El video de todas las cosas que necesitan Saber si se quieren venir a vivir en Inglaterra Sé que no es un video que es para todo el mundo Es para, obviamente Gente específica que realmente se quiere venir a vivir en Inglaterra Porque no todo el mundo se quiere venir a vivir acá Y ojalá les sirva Voy a seguir editando Y me voy a tomar mi choco chino Y los veo más tarde Que tengo que apurarme Porque Por más de que son las 12 recién Y tengo un montón de tiempo Editarme lleva muchísimo tiempo Y a las 5 tengo clase de spinning Así que tengo que terminar Si o si Antes de las 5 Y tengo que editar El vlog de ayer Que lo van a ver hoy Así que ese sí lo tengo que editar hoy Porque es para subir hoy Tengo que editar este vlog Para que lo van a ver mañana Tengo que editar este video Y otro video más De mi canal Que lo filmé en Argentina Y lo quiero subir lo antes posible Porque lo filmé en Argentina Ya está Y sí Ya estaríamos Y después de ingresar Lo único que voy a tener que hacer Es editar videos para Instagram Porque quiero subir videos en Instagram Como hice con el de Londres Y editar Acá Para mi canal de vlogs Estoy tan contenta Que me ha gustado Chicos Van a ser las 3 de la tarde Y yo sigo acá Editando el video de Carl versus Yuya Pero siento que está quedando re lindo La verdad que me está gustando mucho La calidad de mis videos Y le estoy poniendo Un montón de ganas Pero yo sé que muchos de ustedes Siempre se preguntan Cómo se ve un video Esto ya lo mostré Un montón de veces Pero se ve una cosa así Son Les de cortes Y Nada Esto lleva mucho tiempo Para que vean Un toque Un preview Mira lo que es eso Quiero terminarlo una vez Tengo porque Necesito Seguir haciendo más cosas Como armar la valija Para ir a Grecia Y no estaría avanzando Y este es uno Tengo que editar el vlog Y editar otro video Para mi canal principal Pero bueno Nada Estoy contenta Estoy realmente muy contenta Y esto va Por si quieren abrir Un canal de YouTube Sepan que Lleva mucho tiempo O sea Es súper lindo Y gratificante Pero lleva mucho tiempo Así que tengan eso en cuenta O sea Grabar Lleva Depende de qué video Grabar no lleva tanto Lo que lleva mucho es editar Pero bueno Eso Y plata Van a necesitar Al principio no Pueden grabar con el celular Y así nomás Que no pasa nada Pero después van a Necesitar un poco más de calidad Y para eso van a necesitar plata Pero yo siempre digo Si se quiere Se puede Así que Siempre recibo Un montón de mensajes Diciendo Caro Me quiero abrir Mi canal de YouTube ¿Vos qué opinás? Siempre les digo Que sí Chicos Que sí Que si quieren hacerlo Háganlo Que si no se van a arrepentir De hecho Yo empecé a ver YouTube En el año 2007 Tipo O sea Me enganché con YouTube Cuando recién arrancaba Y mi primer video Creo que lo subí en el 2012 O 2013 Y me costó un montón Subir ese primer video Me daba como Que no encontraba Ninguna excusa Como para subir un video Hasta que me fui de vacaciones Y esa fue mi excusa Pero yo ya tenía Un montón de ganas Y no lo posté Yo me súper arrepiento De haber tardado tanto En subir ese primer video Porque una vez que subís El primer video Después empezás a subir así O por lo menos Eso me pasó a mí Pero háganlo Porque es súper lindo Me encanta Y encima conocés gente Del ambiente También que hacen lo mismo Que vos Y después podés hacer videos Con esas personas Es re lindo A mí me encanta La comunidad de YouTube Así que háganlo Houston Tenemos un problema Chicos Me puse a armar La valija O lo que me quiero llevar A Grecia Y claro Empecé a sacar 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 cosas Esto no es Esto es un calzoncillo Pero empecé a sacar cosas Y todo esto Tiene que entrar Ahí Yo no sé Yo creo que tal vez entre De alguna manera De camperas Me estoy llevando Esta camperita El blazer rosa Y después Esta camperita de jean Que tiene las florcitas Y después me estoy llevando Bueno Un montón de vestidos Acá tengo las bikinis Las mallas Las bombachas Y los corpiños Este vestido Que le tengo que coser El botón Que se me salió Después Estos son todos los accesorios Que esto no va a ocupar nada de lugar Estoy llevando mi perfume Chiquito Victoria's Secret Con suerte No me lo sacan No sé cuánto tiene adentro Pero con suerte No me lo sacan Y después tengo Este mini perfumito También Con suerte no me lo sacan ¿Cuánto tiene? No, esto está bien Tipo esto no me pasa nada Y después bueno Tenemos esto Después de zapatos Me estoy llevando estas De Wrangler Que me encantan Tipo son súper cómodas Estos zapatos Por si salimos un día a la noche Y encima como son marroncitos Me va con todo Los que me compré En Primark Mis hojotas Para llevar a la playa Y después tengo Estas sandalias Que son de una marca argentina Que se llama Ellas me encanta Y me parece re lindo Por si quiero usar Un poco de brillo Vamos acá A la parte mía De los zapatos Es como que Me encantaría llevarme Estas rosas de acá Porque me parecen Súper lindas Pero es como que No me van a entrar Y no sé qué hacer Y después las otras Que me encantaría llevarme Son estas Pero es que no sé qué hacer Me llevaría todo Pero no me entra Esto también me lo llevaría Pero cuando las voy a usar Tiene sentido Pero eso sí Nada Yo no entiendo Cómo me va a entrar Todo esto En el bolso Me fue La mano mal Empezar a meter todo Y con suerte Entrar Esto no me va a entrar Tendría que poner Todos los collares En una de estas bolsitas Siguiente día Les voy a comentar La situación del asunto Claramente yo Pensé que me iba a entrar Todo acá Y ya saqué todo 30 veces Lo pasé A los bolsitos Eso Lo volví a meter Nada No entra No me entra nada Así que vamos a llevar Una valija En vez de llevar Esa que es súper grande Vamos a llevar esta Que es un poco más chiquita Y de paso Sebas también va a meter Su ropa Así que eso es lo que Voy a hacer ahora Y tengo que apurarme Porque ya en un rato Nos tenemos que ir Nos quedan dos horas Y nos tenemos que ir Yo acabo de salir De bañarme Así que por eso No me filmo Vamos mucho mejor Estoy poniendo toda Mi ropa interior Y mallas ahí Y después esto acá Así pongo esto arriba Ya estamos Y ocupamos la mitad De la valija Y ahora le queda Sebas eso Ya podés traer Tus cosas Perdónen mis fachas Me acabo de estar el pelo Porque nada Como lo tengo mojado Estaba mojando todo La valija valió re barata O sea Salió 21 libras Y encima la vuelta Es como que Por alguna razón Tenemos incluidas Las valijas O sea Solo tenemos que pagar La de ida Así que Pagamos una Y ya fue Que no me parece tan mal No quería llevar valija Estaba convencida Que podía hacer entrar Todo ahí Y no No se pudo Claramente no Algo se me dice Que es el pelo Arrancar y apurar Porque es como que Siento que estoy Súper relajada Y tendría que estar A las corridas El avance Ya terminamos De Chicos No puedo ni hablar Estoy súper acelerada Ya terminamos De hacer la valija Cerró todo Pude meter todo Ahora esto es lo que Me estoy llevando En la valija de mano Me estoy llevando Mis lentes de contacto Los aparatos Para el bruxismo Chocolate para el vuelo Me acabo de sacar El esmalte Y me voy a pintar Las uñas en el tren Pues esta es la mochila Entramos a las bicicletas Creo que Estamos bien La plan era subir El vlog hoy Pero como ven En medio de ahora Nos tenemos que ir Todavía ni lo edité Ni lo terminé Ni nada Así que voy a ver Si en el aeropuerto Tal vez Si tengo Un poquito de tiempo Que dudo Porque llegamos Dos horas antes Y entre que hacemos Miraciones y todo Vamos a tardar Pero si puedo Lo subo Hoy De alguna manera Nos vamos a perder El partido de Argentina Chicos El primer partido De Argentina Hoy sábado No lo perdemos Vamos a estar en el vuelo Nuestro vuelo Hace escala en Frankfurt Y después vamos Y después vamos hasta Santorini Llegamos como a las 2 de la mañana A Santorini O sea Súper tarde Pero bueno Estoy re ansiosa Estoy tan contenta Tipo muy contenta Ya almorzamos también Así que voy a aprovechar Porque en serio Tenemos media hora Tengo que apurarme Mis pelos Es una locura No tengo tiempo De secarme Y nada Es lo que hay Disculpen también Que en el vlog anterior No hice rincón de los saludos Esto es una locura Tipo Yo estoy tratando De amoldarme A esta locura Pero Nada Voy a hacer el rincón De los saludos Del aeropuerto Porque no tengo tiempo Ahora Ojalá lo pueda subir Hoy sábado Y si no Lo verán el lunes Porque Vamos a ver Cómo hacemos No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la pulpa